Música Soy Piedra Caballero y hoy os voy a presentar una receta que se llama la tarta de la abuela. Eran las típicas tartas que se hacían antiguamente, que no necesitaban nada más que hacer chocolate, natillas, las galletas y ya está. Hay muchas maneras de hacerlas, muchas opciones y es la preferida de mis hijos y yo a ellos lo que hago es que pongo como base un bizcocho. Esto es opcional, podéis empezar con la galleta directamente, pero si tenéis en casa os lo recomiendo porque luego a la hora de cortarlo es más fácil para repartir y sacar las porciones. Entonces el bizcocho si es para adultos lo podéis remojar con un licor o con un poquito de coñado o lo que os parezca. Pero si es para, van a comer también menores, pues os recomiendo que utilicéis licor sin alcohol o echéis un zumo de piña o de melocotón. Eso se mezcla con leche en la cual vamos a remojar las galletas, pero a la vez nos sirve para echar un poquito sobre el bizcocho. Vamos a empezar, esto se echa muy poquito, porque ahora cuando empecemos a poner las galletas encima, podéis hacer la tarta solo con galletas y chocolate, solo con galletas y natillas o mezcla. Yo en este caso la voy a hacer mezclar. Voy a empezar, voy a echar una capa de chocolate, siempre el chocolate que nos tomamos en casa con churro y eso, un chocolate normal, solo que le he echado un poquito de maicena para que espese. Bueno, ahora tenemos que ir mojando las galletas. Yo utilizo las cuadradas porque siempre si el recipiente es cuadrado es más fácil de rellenar. Es humedecerlas rápidamente, porque si no se os ablandan demasiado. Ya recordad que aquí podéis haber echado un jarabe, un poquito de zumo, de melocotón, de piña, todo eso lo podéis mezclar con la leche, lo que os guste. Tenéis que procurar que todo quede cubierto. Vamos a hacer jarraza para que no se engane. Las natillas las vamos a extender sobre la capa de galletas. Porque ya he dicho que hoy íbamos a hacer una mezclando natilla y chocolate, ¿vale? Pero galletas y chocolate, para los amantes del chocolate, es lo ideal. Bueno, ahora sobre esta capa vamos a hacer lo mismo, vamos a poner otra de galletas. Si vemos que partiendo las cubrimos mejor, lo hacemos y ya está. Ya tendríamos otra capa. Ahora vamos a volver a echar una de chocolate. Tanto el chocolate como las natillas, recordad que tienen que estar recién hechas, ¿vale? Las galletas se mojan muy rápido, porque si no se nos desharían. Y además ahora al echar el chocolate y las natillas calientes, pues se quedaría destrozada, ¿vale? Así. Y dejamos la última parte del chocolate para hacer la capa de arriba. Vamos a poner otra capa de galletas. No pasa nada si alguna se rompe porque ya sabéis que nos va a hacer falta para cubrir. Por ejemplo, estas las vamos a partir y las vamos a poner aquí. Y ahora nos va a faltar un par de galletas. Y ya vamos a terminar echándole el chocolate. Podemos hacer la capa tan alta como queramos de galletas, pero tampoco es bueno abusar. Y ya lo dejaríamos enfríar y una vez que esté frío lo guardamos en la nevera. Y cuando lo vayamos a utilizar, pues ya la podemos decorar con azúcar glas o como nos parezca. Para que quede bonita, o ponerle el nombre del chico o la chica que sea al cumpleaños o algún motivo de la fiesta. Si es Halloween, alguna calabaza o algo que nos parezca. Y si no la queremos decorar, así está divina. Está todo tapado. Pues ya está. Esta sería nuestra tarta de la abuela. Solo ya sabéis, dejarla enfriar y meterla en la nevera. Espero que os guste esta receta. Si os ha gustado, pues le dais al like. Y si os gustan mis recetas, pues seguidlo en el canal. Nos vemos otro día. Muchas gracias. 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 Gracias.